Dejarnos crecer el cabello puede ser un gran reto para muchos hombres porque requiere de mucha paciencia y es por eso que en este canal te he ayudado con varios videos y varios consejos para que tú puedas lograrlo y sea mucho más fácil tener el cabello largo y muchos nos hemos unido a este reto muchachón que es para ayudarnos e inspirarnos uno al otro para poder tener nuestro cabello largo así que si tú te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram utilizándolo en todas tus fotografías donde nos vayas contando y relatando mes a mes o en todas las fotografías donde se vea tu cabello y quieras documentarnos y compartirnos cómo va tu proceso de crecimiento para que así todos los muchachones podamos picarle a ese hashtag y poder ver las fotografías de todos los que están en este reto y así ayudarnos unos a otros inspirarnos y yo poder ver tus fotografías y quizás en un futuro compartirlas en uno de mis videos Hola tal, yo soy JM Montaño y soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal pero la especialidad aquí es el cuidado del cabello y cómo tener el cabello largo principalmente así que si no me conoces y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos y no olvides también seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde a través de mis fotografías y mis historias en Instagram te puedo dar más consejos de cómo tú puedes tener tu cabello largo y sano en el proceso de crecimiento de nuestro cabello existen varios productos que son necesarios y bases que debemos de tener para lograr tener nuestro cabello largo y una vez que tenemos nuestro cabello largo, con mayor razón el primero de ellos es un shampoo que te ayude a acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello dejarse crecer el cabello no es nada fácil créeme, esta es la segunda vez que yo me lo voy a dejar crecer si no me has visto esas fotografías ve a mi Instagram ahorita para que veas cómo tener el cabello antes de largo pero si tenemos una ayuda extra algo que nos facilite un poco más que acelere el proceso de crecimiento qué mejor que un shampoo un shampoo que te ayude a acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello es un básico de básicos de básicos que debes de tener además que este tipo de shampoo suelen fortalecer tu cabello evitando la caída del cabello y esto es una parte muy importante de nuestro proceso de crecimiento y una vez que tenemos el cabello largo, con mayor razón porque debemos evitar que se nos caiga el cabello y cuando tenemos el cabello largo, pareciera que se nos cae más cabello otro punto muy importante también es una dieta balanceada siempre y en cualquier momento es muy importante cuidar lo que comemos pero una vez que estamos dejando crecer nuestro cabello y que lo tenemos largo, es muy importante aún más tomar en cuenta lo que estamos comiendo porque nuestra alimentación será la clave para un mejor cabello y mejores resultados por eso es muy importante agregar e incrementar en nuestra dieta el consumo de huevo, frutos secos, principalmente de la almendra pescado, como el salmón por ejemplo y el aguacate son alimentos que mejorarán el crecimiento de tu cabello al mismo tiempo que lo fortalecerán, lo cuidarán y harán que crezca más sano tercer producto o cosa que tienes que estar haciendo o teniendo es biotina complementar nuestra dieta con el consumo de un suplemento como la biotina puede ayudarnos a que nos crezca más cabello y más abundante reforzando nuestro cabello y haciéndolo más fuerte desde adentro mascarillas, algo que muy poca gente hace y creo que principalmente los hombres no solemos aplicarnos mascarillas en el cabello importante una mascarilla ya sea de aceite o de cualquier otra cosa que te ayude para cuidar tu cabello puede ser una mascarilla casera o puede ser una mascarilla que compres en el supermercado como siempre se los he dicho cuidar nuestro cabello desde que crece es muy importante para poder lograr tener un mejor cabello largo en el futuro utilizar un suero para fortalecer nuestro cabello aplicar un suero en tu cabello puede ayudarlo a mejorar desde la raíz por lo que evitará la caída del cabello y lo hará más suave y sedoso también estos sueros pueden ayudarnos a darle un brillo natural a tu cabello reforzando ese brillo que tiene natural nada artificial sino que todo natural yo actualmente estoy utilizando un suero en mi cabello que ayudará a fortalecerlo pero también actuará para que crezca más rápido y crezca también más sano, más brilloso y todo natural posible apenas he comenzado a utilizar este suero que es de la misma marca de este shampoo que estoy utilizando pero en unas cuantas semanas más les cuento como me ha ido con este shampoo y como me va también con el suero para saber si yo se los recomiendo y si ustedes pueden empezar a utilizar ese suero para su crecimiento del cabello y crezca mucho mejor y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video el día de hoy espero que te haya gustado, te haya servido y vayas corriendo ahorita a la tienda a comprar todos estos productos para que así tú tengas todo lo que necesitas recuerda muy importante el shampoo, las mascarillas, lo que comes, el suero también puedes buscar cualquier suero yo después te diré si te recomiendo este que estoy utilizando para que tú también lo utilices y tengas los mismos beneficios que yo vaya a estar teniendo en el futuro recuerda muchachón que si te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías en Instagram y no olvides etiquetarme a mí también y seguirme en mi cuenta de Instagram para yo poder ver tus fotografías y así estarlas compartiendo en un futuro también no olvides suscribirte a este canal y picarle al botón que dice unirse si es que tú te estás dejando crecer el cabello o quieres tener un mejor cabello porque tengo contenido exclusivo que sin duda alguna te ayudará a tener un mejor cabello largo recuerda también darle like para yo saber que te gustan muchísimo estos videos de cuidado del cabello y también de cabello largo como lo puedes tener aún mejor y yo así te estaré creando más contenido sobre cabello largo o cuidados del cabello también déjame acá abajo en los comentarios si te estás dejando crecer el cabello dime cuánto tiempo llevas y en qué mes estás actualmente recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck!